¡Ah, chucuada! ¡Ah, chucuada! Pero estoy seguro que el ex jefe de escalonroberto le ha llamado y le dijo, ¿No puede dejar que trabaje conmigo? ¡Mirá, tengo alguien que viene allá donde yo puedo hablar en inglés, él te puede manejar y todo eso! Estoy seguro que le ofreció. Y si hubiera manejado la situación bien, él le hubiera dicho, ¡Mirá, él tiene una problema! ¡Ay, yo necesito este pie de semana! No sé, la correcta cosa es decir, ¡Mirá, este, me salió un trabajo y todo eso! El chavo creo que hizo lo conveniente. No puedo hablar por ninguno de los dos, pero conociendo a Carlos Roberto, este, podría decirte de que, de que él inventó, pues, podría, no estoy asegurando nada. ¡Ah, chucuada! 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 Sí, eso pasó... A mí me dijo que ellos ya habían hablado, ya habían estado en contacto desde California. ¡Ah, chucuada! ¿Y lo que llegan ustedes, este, ¿cuál te traigo? Yo como le dije, mirá a Carlos Roberto, a mí me vale verga si él está trabajando o no trabajando, pero la fija, lo que él haga, como tocapiar y todo eso, él iba a hacer algo aquí, yo le pagué por algo, yo necesito mi dinero al regreso, eso es todo. Va, eso es todo lo que le dije ahí, me mando un mensaje bien nasty diciendo, yo no tengo nada que ver con esto, voy a hacerte el favor de llamarle, gracias a Carlos Roberto. Ahora, me mandaba a mí el teléfono de Walter, voy a hablar con él. Entonces, este, yo voy a hablar con él, le voy a decir que es Walter, le voy a decir, mira Walter, yo quiero jugar, yo entiendo que vamos a tener que trabajar, darle una oportunidad de todo eso, yo no, no quiero meter el problema, eh, yo sé que Carlos Roberto que consiguió ese trabajo y todo, y está bien, o sea, lo único es que me estoy haciendo 50 dólares de regreso, que ahora que vas a estar trabajando, creo que es más saludable, eh, para todos, o sea, para tu, tu, sentirte bien, creo que me parece, que esto siempre está de regreso, y a Mario también, si, si ella, vamos a hablar con ella, ¿me entiendes? Pero, a mí, la mentira, todo esto de la mentira, que yo, yo no sé, que puedo decirme Carlos Roberto. ¿Me sentiste muy usado? Yo me sentí usado, le voy a decir, o sea, entonces, eh, de alguna manera, eh, hacer llegarme ese dinero, no por Carlos Roberto, no por Carlos Roberto, porque me lo voy a aburrir. Así te lo voy a decir, a ver, mandame el teléfono, le voy a hablar. Ah, sí, 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 todo tranquilo allí. Este... Entonces, ¿qué? ¿Qué quedó Carlos Roberto? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no? Pero, no sé si has hablado con él, o sea que... afuほ he hablado con él. F andy, ah, bart hung shanky, F andy! F andy ¿енное chantico lo que elة? Es importante lugar a Marav mateix? Que sin problemas? Si no, esa chera es, es una basura, una vaca. Y entonces, uh, a mí, nunca más, especialmente a las cosas que indigno, por... Inicien, conocerme, sin nada. Yo, ya ojos, tres veces lo he visto en mi vida y empezó a hablar su cucú, ¡Kaja! Entonces, como que me conocía Lo que no quiero es que le vaya a Huelvear el dinero a mi nana A mí me vale verga lo que vaya a dejar Mi nana o no A mí lo que no quiero es que le vaya a Huelvear el dinero a mi nana Yo, como te digo, prefiero que cualquier No, que no me lo conté ¿Me lo explicaste? Vaya Bueno, en eso Vaya, aquí estaba Ahí Bueno, ya hablamos A ver qué pasa Entonces, ¿Vos crees que se lo lleve para ella? ¿Se lo lleve a mi nana para ella? ¿Qué vamos a hacer? ¿En eso? ¿La traemos para acá? ¿Y que se la lleve a él? ¿O qué onda? Yo le voy a hablar ahorita A ver qué dice ¿Se lo lleve a mí? ¿Se lo lleve a él? ¿Se lo lleve a mí? ¿Qué quieres? ¡Gracias!